hola a todos muy buenas como estamos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de cómo darle a nosotros un mantenimiento preventivo llamémoslo así o sea borrar cookies en nuestra consola para que tengamos un mejor desempeño de ella que sabemos de que conforme descargamos juegos lo borramos vemos páginas en internet y todo ese tipo de cosas nuestra consola acumula llamémoslo así una basura virtual llamémoslo así verdad entonces ahora les explicaré como una manera muy sencilla como borrar las cookies para que nuestra consola tenga un mayor desempeño entonces lo que es que los pasos son bien sencillos número uno presionamos el botón de xbox ok vamos a configuración y configuración entramos y luego nos vamos a donde dice blu-ray mira que blu-ray no tiene nada que ver cómo no porque de este desde aquí donde las podemos borrar las cookies entramos acá ya que dice almacenamiento permanente entramos ahí ahí nos da una explicación de lo que es y acá le damos borrar el almacenamiento ok lo borramos entonces el siguiente paso que sería para que sea efectivo esto es que tenemos que hacer un llamémoslo un tipo reset de la consola entonces qué es lo que tenemos que hacer nos salimos del menú tenemos inicio el siguiente paso sería nosotros llegar a nuestra consola mantener presionado el botón de xbox hasta que se apague el solo ok media vez apagada la consola nosotros nos demoraremos un minuto o dos minutos promedio en poder reestablecer nuestra consola entonces para ello podemos pausar un segundo el vídeo para poder seguir ok ya pasó un tiempo prudencial en el cual ya nuestra consola tuvo que haber aceptado los cambios entonces nuevamente encendemos nuestra consola y veremos que empieza a cargar y en esta en esta ocasión se demorará un poquito más de lo precio un poquito más de lo normal que se tarda en encargar verdad entonces nos esperamos y después de este paso después ya podemos jugar normalmente con la frecuencia normal que jugamos y en que nos ayuda o que digamos juegos como por ejemplo punch y que la gente dice o el mapa no carga si tienen que ver varias factores lo primero que tiene que ver es el tipo de consola pero no sería todo el tiempo de ser la excusa sino también la velocidad de internet con la que nosotros jugamos también tendría que ver mucho si la consola de nosotros está demasiado cargada entonces como pueden ver con esto no borramos ningún juego si nosotros siempre vamos a mantener nuestros nuestros juegos todas nuestras configuraciones entonces es una manera muy simple para que nosotros podamos darle como un mantenimiento para que nuestra consola tenga un mayor desempeño espero que les guste si les gustó el vídeo les sirvió espero que le den me gusta y suscribanse a la página hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo